En este día, viernes 17 de septiembre de 2021, estamos denunciando despidos masivos en la alcaldía de El Salvador de parte del señor Mario Durán y su consejo municipal del partido Nuevas Ideas. Entre los despedidos va este servidor, ya me dijeron que no me presente el día de mañana, me han sacado planilla y que mañana, el día lunes, me presente a Recursos Humanos. Esta es la prepotencia, la arrogancia de estos señores políticos del partido de Malas Ideas que con el poder popular que nos dio el pueblo a través de las elecciones, se crean los superpoderosos, se crean los superdioses, ¿verdad? Estos señores no toman en cuenta que son aves de paso, ¿verdad? Ya con esta vez me enfrento a un cuarto despidos. Tranquilo, yo confío en Dios. Dios ya me sacó de tres ocasiones de despidos arbitrarios por otros alcaldes. Y bueno, vamos a triunfar primero, Dios. Ponemos en manos de Dios mi trabajo, el trabajo de los compañeros con quienes venimos luchando y el trabajo de los compañeros y compañeras que han sido despedidos este día. Así que denunciamos ante los medios de comunicación, ante el pueblo salvoleño. Esta es la prepotencia, esta es la dictadura del señor presidente Bukele a través de sus alcaldes y de sus diputados que por el hecho de tener el poder total en todas las instituciones, creen que pueden hacer y deshacer estos señores, pero se equivocan. Ya pronto vendrán elecciones y el pueblo salvoleño con seguridad que lo va a sacar. Eso no me cabe duda, primero Dios, que estos señores, tanto los alcaldes como diputados y el presidente van a salir y sus consejos de ministros y primero Dios que directo a la cárcel. Con la llegada de un nuevo gobierno, estos señores de nuevas ideas van a ir a pagar toda la corrupción y las injusticias que están cometiendo en contra del pueblo salvoleño, en contra de los trabajadores unipales. Así que la lucha, compañeros, ahorita, pues la lucha va a ser más grande, va a ser más grande. No estamos solos, está Dios con nosotros y estamos ya bien establecidos con alianzas, con otras organizaciones amigas y vamos a hacer la lucha, porque el pueblo que lucha triunfa, no vamos a desmayar, no vamos a descansar hasta que sea justicia. Y estos casos los ganamos porque los ganamos, porque Dios es justo, esta gente está equivocada. Creen que tienen poder y por eso pueden fregar a todo mundo, pero se han equivocado. Entonces con la lucha, compañeros, continúa. Pongan ese gusto porque hoy voy a tener suficiente tiempo para andar luchando a la par de ustedes. Vamos a tener todo el tiempo necesario para hacer toda la lucha y vamos a sacar a Mario Durán de la alcaldía, si es posible, llorando, y a Buquera también, a la bancada de la presidencia, llorando, y a los diputados también, llorando y directo a la cárcel con su presidente y su alcalde y sus diputados. Es que sí, la situación, compañeros y compañeras, y pueblos salvadoreños. Bendiciones. Bendiciones.